Bienvenido, Cáncer, a tu lectura del primero al 15 de julio. Vamos a ver, Cáncer, qué tiene que decir el tarot para ti. Comencemos en esta parte de la lectura. Vamos a comenzar a ver cómo está tu energía, qué nos dice el tarot sobre los próximos acontecimientos o el acontecimiento más relevante que viene para ti en esta temporada. Y por supuesto, luego vamos a comenzar a mirar en cada uno de tus ámbitos, incluyendo el amor. Si es primera vez, Cáncer, que estás por acá escuchándome, soy Mayaluna y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des a la campanita para que cada vez que comparta tus predicciones te llegue la notificación y pueda ser uno de los primeros en ver tu horóscopo. Cáncer, las cartas están un poquito pesadas. Vamos a ver si tiene que decirnos algo sobre algún, alertarte sobre algo. Puede ser que debas hacerte como una limpieza, te puedes limpiar con un poquito de sal porque sí te noto un poquitico pesado. Vamos a ver. A veces es el ambiente laboral, a veces son las preocupaciones, a veces nos cargamos de relaciones. Entonces, personas vienen con relaciones, vienen con una historia y de alguna manera nos cargamos nosotros con eso. Pero fíjate que las cartas se sienten pesadas. Bueno, te lo comento. Vamos a comenzar. Cáncer, a ver qué nos dice el tarot para ti. Ok. Cáncer. Veo un nuevo lugar. Veo que se te van a comenzar a abrir los caminos para nuevos horizontes. Así que si tú, puede que esto en un principio te sientas un poco tenso, puede que en un principio tengas desacuerdos, ya sea que te estás moviendo de sitio, que se te pueda presentar la oportunidad, que lo estás haciendo solo o junto a alguien. Puede ser que en un principio te veo un poco tenso en relación con un tema vinculado a la casa, una casa, hogar, estabilidad, familia o moverte de lugar. También veo que si lo estás procurando, por ejemplo, que si te quieres comprar una casa, si quieres ir para otro lugar, mudarte definitivamente o digamos que por razones laborales, te toca moverte de sitio, me dice que sí e incluso es probable que esto para algunos llegue de una forma un poco sorpresiva. La buena noticia es que, por ejemplo, estás en un muy buen momento para cambios estructurales, remodelaciones, comprar cosas nuevas para tu casa e incluso o mudarte o adquirir una vivienda. Puede ser también como solicitar un crédito, pero es como si el plan o tu energía estuviese en un momento enfocada o está enfocada o vas a estar enfocado. Quizá las oportunidades se te empiezan a presentar para que te visualices en un nuevo lugar, una nueva casa. También tengo que decirte, cáncer, que para muchos de ustedes no se trata necesariamente de una casa, sino un nuevo lugar de trabajo o regresar a casa. No sé si esto te hace más sentido. Me dice que puede ser que, por ejemplo, si te habían pasado de tu trabajo para otro lugar, ahora de alguna manera es como que hubiese un retorno, como que hay algo vinculado con tus raíces, con la casa. O vas a ir a un lugar, la casa donde naciste, la casa de la abuela, pero me dice, básicamente, esta parte de la lectura me dice que viene un cambio importante para ti en cuestiones de vivienda, no sé si la vivienda o una vivienda o un movimiento importante que se trata de, por supuesto, cambiarte de sitio. Pero de alguna manera las cartas me dicen que esto se puede dar de una forma un poco inarmónica en un principio, aunque será para algo súper positivo. Así que es probable que si trabajas lejos de tu lugar de residencia, si por alguna razón te tuviste que cambiar de lugar, es probable que regreses o que te cambies de trabajo, que te vayas para otro lugar, que te muevas de sitio. Pero sí veo un cambio importantísimo en cuanto a la parte laboral, que de hecho puede ser que tú tomes la decisión, esto se acabó, hasta aquí llego, renuncio, puede ser de la mejor manera, o que las circunstancias te van a obligar a que tú retornes a un lugar o que te muevas de sitio respecto al lugar donde te estás trabajando o en la forma en como te estás ganando el dinero. Pero allí está, ahora lo veo claramente, esa es, digamos, la predicción o la energía que se va a estar moviendo muchísimo para ti, sobre todo en esta temporada cáncer, en que vas a contar con el respaldo de esa energía solar sobre tu signo para encaminar tus metas hacia un bien mayor. Eso sí, recuerda lo que te dije, quizá al principio esto se va a dar un poco inarmónico, puede ser un poco tenso este cambio, pero finalmente va a ser positivo. Recuerda cáncer que son lecturas generalizadas, pero si tú quieres tener tu propia lectura de tarot, preguntar por algo o por alguien en particular, puedes solicitar tu cita al infomayaluna.gmail.com y allí juntos podemos darle respuestas a todo lo que necesitas saber a través del tarot, ya sea de ese trabajo, si te mudas o no te mudas, si vale la pena ese cambio de ciudad, ese cambio de país, ese cambio de trabajo, o incluso el amor, por supuesto, relaciones que tengas, si va a llegar el amor o si esa persona va a regresar. Vamos a hablar, por cierto, cáncer del amor, entonces voy a enfocarme primero en los cangrejitos que tienen una relación, que tienen a alguien en su vida, y luego voy con los solteros. Vamos a ver, cáncer. Yo creo que eso era lo que veíamos al principio, ese gran cambio que viene, por supuesto, es una lectura general, pero para muchos, muchos cangrejitos van a sentir que, por lo menos, las cosas comienzan a moverse mucho en cuanto a la parte laboral. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a tratar de extender un poco más, pero antes hablemos del corazoncito. Para las parejas, yo siento que hay una etapa, fíjate, me habla mucho de nuevos inicios, de caminos que se abren, de nuevo empleo, de un nuevo plan, una nueva idea de negocio, que, ¿sabes qué? Cáncer, yo te veo junto a esa persona dando pasos firmes que tienen que ver con un inicio. Claro, para algunas parejas más consolidadas, esto tiene que ver con firmar un proyecto, perdón, firmar un nuevo cargo, tiene que ver con una nueva casa, una nueva idea de negocio. Es decir, yo los veo a ustedes emprendiendo un nuevo camino y sobre eso que ustedes quieren emprender. Les pregunto, ¿es una nueva casa? ¿Están queriéndose cambiar de empleo? ¿Se quieren casar? ¿Quieren comprar? ¿Están pidiendo un crédito? Pues les van a decir que sí y esto va a ser relativamente pronto. Quiere decir que para muchos cangrejitos, escuchando este video, quizá esa respuesta ya llegó y ya lo tienen, quizá el financiamiento, la propuesta, el plan ya está puesto a andar en muchos casos. Para las relaciones que todavía no están tan consolidadas, que están allí como que empezando a tomar forma, yo aquí de igual manera veo que ustedes comienzan como a hacer planes juntos, es probable que comiencen a tener gestos, por ejemplo, que los compenetre mucho más, hacer planes de viajar, proyectarse a futuro. Siento que esto avanza bastante bien, solo que siento que en esta etapa hay como ciertas reservas a entregarse por completo. Pareciera que todavía hay mucha disposición a avanzar, claro que sí, pero quizá por cosas que tú o esa persona pasaron, puedes notar que algunos espacios todavía están un poco reservados, como que, bueno, tengo estas cuatro habitaciones, te dejo entrar a estas tres, pero esta todavía me la reservo. Dígase en cuestiones románticas, como que todavía no te presento a mi familia, todavía no vivir juntos, como que deciden ir poco a poco, pero no quiere decir que no van a avanzar ni que van a retroceder. Algo muy importante que veo para ti, cáncer, y es que si ustedes han estado, en general, han estado un poco distanciados, hay muchas posibilidades acá de una reconciliación, de una conversación, para darle, digamos, continuar una historia, para no separarse, pero, pero, aquí hay un temita. que si tú no estás haciendo bien las cosas en esa relación, yo veo acá que tú o tu pareja, porque puede ser que tú estás escuchando el signo de tu pareja o el ascendente de tu pareja, yo siento cáncer que si tú estás escondiendo algo, te lo van a descubrir, y si te están escondiendo algo, tú lo vas a descubrir. Mira, fíjate que, aquí me dice, no sé si lo logras ver como lo veo yo, pero es como como que tuvieses algo en la mano que despierta sospechas o confirma una sospecha, así que, mucho cuidadito, esto no es para buscarle las cinco patas al gato, es simplemente que las cartas te están diciendo si hay algo que pueda salir a la luz, va a salir a la luz, ¿ok? en el sentido de alguna mentira, alguna situación por allí, no revelada dentro de la relación. Vamos a ver ahora cómo está la energía para los solteros, e incluso puede ser mucho un tema vinculado con intuición, ¿oíste? Como sí, puede ser un, es más, ¿sabes qué? Cáncer, si tú hablas dormido, eso puede ser, ¿oíste? Como que un sueño, como que es algo muy puntual, lo sé, pero igual te lo digo, puede ser que tú dormido comiences a estar hablando más de la cuenta. Vamos a ver los solteros, ¿cómo está la energía para los cangrejitos que están solteros en el amor para esta temporada? Ok, para los solteros, mira, yo siento que la persona con la que tú estás, mira muy bien con quién te vas a involucrar, la familia de la persona con la que te estás involucrando, la familia o el entorno de esa persona con la que tú estás hablando, porque yo siento que podemos, podemos, puede ser cáncer que tú te estés involucrando con una persona que te pinta una cara y por el otro lado es como que muy negativa o por ejemplo tiene una familia de armas tomar, ¿no? Como un poquito conflictiva o que la familia no te acepta o por ejemplo hay un tema vinculado con la familia, ¿sí? O por ejemplo, esta persona está pasando por una separación, por una crisis familiar, si estamos hablando de que bueno, se está, está cerrando ese capítulo de su vida, está cerrando el ciclo, me refiero en cuanto al compromiso por supuesto no a su familia, está cerrando el ciclo para hacer una nueva vida, yo siento que esto le va a tomar un poco más de tiempo, siento que esta persona necesita como incluso a veces estar como un tiempo solo o sola para poder estar listo al 100%, si tú estás saliendo con una persona comprometida, con una persona que no está disponible al 100% o que has visto algunas señales por allí de que puede haber algo raro, de que quizá no está disponible al 100%, es muy probable que esto se descubra y ¿sabes qué va a pasar? Que esta persona cuando se vea acorralada no te va a elegir precisamente y es probable que como que se te transforme, que tú digas ya va, pero esto no era la persona encantadora que me escribía y me decía que me amaba y ahora resulta que hasta de tóxico y tóxica te pueden hacer pasar, por eso te digo no todo lo que brilla es oro, ve con calma, sobre todo personas que estés conociendo nueve citas de paquete o que sepas que tienen un escenario similar al que yo te acabo de plantear, esto sobre todo lo veo cáncer para los solteros, otra cosa, yo veo que acá estás también en una etapa como que de hacer un borrón y cuenta nueva, como que de cerrar algunos capítulos y si tú necesitabas una señal para saber si alguien te convenía o no, si algo tenía o no potencial, este es el momento en el que te va a quedar súper claro si es allí o no es allí y es muy probable que sientas que es el momento de sacar a personas de tu vida o que personas salgan por tu bienestar de tu vida. Vamos a ver cáncer, dinerito y trabajo, vamos a ver qué me dice el tarot para ti del primero al 15 de julio sobre el trabajo, recuerda cáncer que son si quieres ahondar un poco más en cuanto específicamente el tema del amor, todos los meses para cada signo hago el horóscopo especial del amor, ese material lo encuentras aquí abajo en la cajita de descripciones que por cierto desde el primero de julio está disponible el horóscopo de este mes y puedes unirte con ese enlace que te dejo allí, hay una serie de beneficios dependiendo del plan que elijas pero en cualquiera de los dos además vas a estar participando todos los meses por una lectura de tarot gratis que obsequio con simplemente formar parte de la membresía, todos los meses tienes las mismas posibilidades de ganar aun cuando te lo ganes un mes o dos meses seguidos. Vamos a ver cáncer, dinero y trabajo para ti. Fíjate lo que te decía al principio parece que llega el momento de cerrar una situación y es cuídate mucho de salir por la puerta de adelante cuídate mucho que si se va a cerrar algo que quede claro cuál fue tu gestión que quede claro cuál fue tu aporte porque te pudieran como tratar de voltear un poco la cosa o puede ser que por más que tú lo intentes se cierre un capítulo en tu vida quizá de la peor manera o de una manera poco armónica. Pero esto de que termina termina. Puede ser que te vas a ir como te dije cáncer que te vas de ese lugar que ese ciclo ya se cerró pero yo te veo como reclamando tus derechos como que como que le vas si tú tenías cosas allí aguantadas que tenías que decirle algo a alguien antes de cerrar un capítulo tú no te vas a aguantar mucho y te lo vas a decir aunque tú tu naturaleza luego diga me excedí pude haber herido pude haber sido muy fuerte pero se lo tenía que decir así que o te vas del lugar donde estás trabajando o se cierra un capítulo que te trasladan para otro lugar pero hay un cambio trascendental en cuanto a tu trabajo la forma en cómo te ganas el dinero puede ser puede ser un proveedor puede ser ya no sigo en este local cierro este local me voy para otro lugar si eres emprendedor por ejemplo pero hay un movimiento importante también puede ser que en tu lugar de trabajo haya como como dicen por allí que van a rodar cabezas que cambien al jefe que cambien a la directiva que hagan que haya un movimiento tú lo vas a notar pero ese movimiento va a ser tú vas a sentir que se te movió todo pero al final recuerda lo que yo te decía al final va a ser positivo para ti aunque no lo vayas a ver en la primera semana pero va a ser positivo para ti dinero y trabajo bueno ya hablamos sobre la parte económica o por lo menos sobre todo la parte laboral nos habló el tarot ahora cáncer te voy a dar una guía señal recomendación para esta temporada recuerda cáncer suscribirte a mi canal darle me gusta dejarme saber en los comentarios si te sentiste conectado con qué parte de la lectura te sentiste conectado vamos a ver mira aquí tenemos tu carta no la vamos a seguir buscando porque ella solita nos dijo aquí estoy el arcano del colgado hay un cambio de dirección en tu camino sencillamente o te cambias de lugar un cambio de vivienda o una situación un poco tensa en el lugar donde estás viviendo o en el lugar donde estás trabajando que te lleva a replantearte muchas cosas en tu vida o simplemente quizá el cambio no se da desde ya pero sí comienzan los cambios tras bastidores y comienzas tú a tomar decisiones que todo apunta a no puedo seguir en el mismo lugar no puedo seguir con las mismas personas ni haciendo lo mismo así que la vida te va a poner digamos en una situación un poco compleja en un poco míralo como una prueba como una situación un poco tensa pero todo esto tiene un fin redireccionar tu vida cambiar de rumbo para que te puedas encaminar hacia la dirección que realmente es entonces como te dije puede ser un cambio de vivienda un cambio de trabajo pero habrá un cambio de dirección puede ser también los directivos del lugar donde trabajas cambiaste el nombre de tu empresa porque hubo un tema legal pero hay un cambio importante que se va a manifestar en tu vida próximamente mi querido cáncer espero que te haya gustado esta lectura gracias por acompañarme por acá espero que tengas una excelente semana que te haya gustado